El Salvagemen era un buque remolcador que fue entregado al Reino Unido para colaborar en el conflicto por las Malvinas. El Salvagemen zarpó del puerto de Portsmouth el 10 de abril hacia la isla Ascensión. El 26 de abril el Salvagemen zarpó en compañía del remolcador Tipon hacia las islas Georgia del Sur a donde llegaría el día 7 de mayo. Al día siguiente se le ordenó al Salvagemen que zarpara hacia el mar para encontrarse con la fragata HMS Sharmouth que estaba remolcando al destructor Sheffield que había sido alcanzado por un misil lanzado por aviones super-etender de la Armada Argentina. Lamentablemente para los británicos el Sheffield se hundió mientras aún estaba siendo remolcada por la fragata Sharmouth así que el remolcador Salvagemen regresó a las islas Georgia del Sur. Días después el remolcador recibió órdenes de intentar salvar al portacontenedores Atlantik Conveyor pero con el barco en llamas de proa a popa y la operación de búsqueda de rescate completada el Salvagemen se retiró al área de remolque y reparaciones. Días después el 5 de junio junto con el remolcador York Sharmouth zarparean hacia las islas Georgia del Sur a donde llegarían dos días después. Ahí ambos remolcadores se ocuparían de atracar barcos. Entre los días 17 y 24 de junio el Salvagemen acompañó a los buques HMS Endurance, la fragata Sharmouth y el buque tanque Olmeda en la operación K-Hall la cual consistía en invadir la Sandwich del Sur para desalojar a los argentinos de la base científica Corvette Uruguay. ¡Gracias! ¡Gracias!